Hola amigos de YouTube, esta oportunidad es para traerles un teclado para Android que pueda hacer pues el uso de nuestro celular un uso más agradable, un uso más cómodo para nuestros dedos y mucho más agradable para nuestros ojos. Bueno para comenzar lo que tenemos que hacer es instalar esta aplicación o este es el teclado pues que se llama teclado BadKey, entonces lo que van a hacer es buscarlo en Google Play y van a proceder a instalarlo, yo en este caso no lo voy a hacer porque aquí podemos ver que ya lo tengo instalado, el teclado es demasiado útil, es muy muy bueno lo que van a poder hacer principalmente con él es cambiar el color del teclado, y cambiar ciertas configuraciones para que nuestros dedos tengan un uso más cómodo de este teclado, bueno lo que vamos a proceder a hacer en este momento es abrirlo por primera vez, esta va a ser la primera vez que abro el teclado, así que me va a parecer igualito que a ustedes les va a aparecer la primera vez, una vez lo tengan instalado, pero una vez lo tengan instalado lo abrimos y esta va a ser la primera interfaz que va a salir del teclado, esta un poco lento, pero bueno aquí lo podemos ver, aquí lo vamos a proceder a hacer, es darle a aceptar, vamos a aceptar y inmediatamente nos aparecerán los pasos que tenemos que hacer para configurar el teclado, bueno lo que vamos a hacer principalmente o primero es activar el XYK, bueno damos sobre activar el XYK y damos ok, una vez que demos ok, nos va a aparecer esto y lo que tenemos que hacer es chulear donde dice XYK, ponemos chulito, damos a aceptar y vemos si ya nos aparece chuleado, inmediatamente estamos a dar la tecla de retroceso, damos tecla de retroceso y nos aparecerá que ya está listo el primer paso, entonces vamos a proceder a hacer el segundo, estamos sobre el segundo paso y tenemos que seleccionar donde dice XYK, no es tecla internacional ni teclado sino sobre el segundo paso, una vez lo seleccionemos nos llevará inmediatamente al tercer paso que es obtener predicciones, que es otra de las cosas que puede ver el teclado, vamos sobre obtener predicciones y si ustedes quieren hacerlo inmediatamente tienen que iniciar sección con Google, si tienen una, si no tienen una, vamos a darle en este momento, ahora no, como yo en el caso mío, Vamos a dar ahora no y inmediatamente ya tenemos la configuración general del teclado Ahora podemos empezar a modificar esos cosas que nosotros queremos cambiar Que nosotros principalmente queremos cambiar en nuestro teclado Como para mi principalmente es el tema Vemos que este es el tema standard que sale del teclado Lo que vamos a proceder a hacer es darle en temas Una vez leemos el tema nos van a aparecer a todos los temas disponibles Vemos que es que hay colores neón, morados, rojos, azulitos, verdes Vemos los teclados principales ya ustedes verán si quieren obtener nuevos temas Creo que estos ya tendrían que pagar Pero en este caso yo creo que con estos que aquí es suficiente Hay teclados para mujeres, para hombres, para todo tipo Bueno yo en este caso voy a escoger este rojito Entonces doy sobre el rojito Una vez que sobre el rojito Doy la tecla retroceso Ya cuando doy la tecla retroceso Inmediatamente el más extender el teclado como se vería Vemos que es un teclado bastante agradable para nuestra vista Para mi en este caso pues el rojito está adecuado Me gusta pues el color rojo Bueno entonces vamos a proceder a configurarlo Por decirlo de alguna manera Para que sea mucho más cómodo para nuestros dedos Ustedes lo podrían dejar así Yo en este caso lo voy a configurar Bueno esto es lo que tengo que proceder a hacer Es tener el teclado abierto Ya sea en Facebook Ya sea en Google En cualquier parte O simplemente presionando Dejando presionada la tecla de home de nuestro teléfono O la casita pues en este caso Bueno pero lo pueden abrir desde Facebook Con mail, coro, en cualquier parte Pues que puedan abrir el teclado Desde un mensaje de texto Bueno una vez lo tengamos así Vamos a dejar presionado donde dice En la parte izquierda Y izquierda e inferior Donde dice 1, 2, 3 Lo vamos a dejar presionado Y inmediatamente se nos desplegará este menú Una vez tengamos este menú Lo que vamos a ver es la última parte Inferior, abajo, abajo Donde dice completo, pulgares, compacto Bueno lo que quiere decir Este completo es pues para ver el teclado Que tenemos actualmente Que es todo el teclado completo Este de pulgares Vamos a proceder a seleccionarlo Para ver como es Vemos que se hace una línea en la mitad Y lo que hace es poner el teclado Mucho más como para aquellos que manejan el teléfono Con los dos pulgares Entonces podemos copiar Hola Vemos que el inmediatamente nos pone la predicción arriba Por lo que podríamos señalarlo inmediatamente Hola Como estás Entonces esta predicción es demasiado, demasiado útil Para aquellos que no les gusta copiar demasiado Que les da pereza Bueno entonces yo voy a volver mi teclado A el estado original Que es completo Una vez selecciono completo Vemos pues que vuelva al estado original Completo También podemos cambiar el tamaño del teclado Como un chiquito, grande, más grande, más grande Bueno yo en este caso los tengo en opción intermedia Ahí lo voy a dejar Ustedes pueden poner el que quiera Ya ustedes ensayan Prueban cual les gusta más Bueno esto pues permite Es muy muy común Para aquellas personas que tienen dedos muy grandes Para quienes tienen dedos pequeños Bueno esto ya es la decisión de cada cual Lo que les quería mostrar principalmente Era principalmente Pues que es muy muy cómodo Mucho más agradable para nuestra vista Tener un teclado de otro colorcito diferente O con otro estilo diferente pues al tradicional de Google Bueno esto era todo Espero pues haberlos ayudado Pueden poner el color que quieran La configuración que quieran Un teclado muy completo Muy útil Muy chevere Completamente gratis De Google Play Espero haberlos ayudado Esto fue todo Muchas gracias